primera de pedro capítulo 3 asimismo vosotras mujeres sed sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conversación de sus mujeres considerando vuestra casta conversación que es en temor el adorno de las cuales no sea exterior con entre escapamiento del cabello y atavío de oro y en compostura de ropas sino el hombre del corazón que está encubierto en incorruptible ornato de espíritu agradable y pacífico lo cual es de grande estima delante de dios porque así también se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en dios siendo sujetas a sus maridos como sara obedecía a abraham llamándole señor de la cual vosotras sois hechas hijas haciendo bien y no sois espantadas de ningún pavor vosotros maridos semejante habitad con ella según ciencia dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como herederas juntamente de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no sean impedidas y finalmente sed todos de un mismo corazón compasivos amándoos fraternalmente misericordiosos amigables no volviendo mal por mal ni maldición por maldición sino antes por el contrario bendiciendo sabiendo que vosotros sois llamados para que poseáis bendición en herencia porque el que quiere amar la vida y ver días buenos refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño apártese del mal y haga bien busque la paz y sígala porque los ojos del señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones pero el rostro del señor está sobre aquellos que hacen mal y quién es aquel que os podrá dañar si vosotros seguís el bien más también si alguna cosa padecéis por hacer bien sois bien aventurados por tanto no temáis por el temor de ellos ni seáis turbados sino santificada al señor dios en vuestros corazones y está siempre aparejados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean confundidos los que blasfeman vuestra buena conversación en cristo porque mejor es que padezcáis haciendo bien si la voluntad de dios así lo quiere que haciendo mal porque también cristo padeció una vez por los injustos para llevarnos a dios siendo la verdad muerto en la carne pero vivificado en espíritu en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados los cuales en otro tiempo fueron desobedientes cuando una vez esperaba la paciencia de dios en los días de noé cuando se aparejaba el arca en la cual pocas es a saber ocho personas fueron salvas por agua a la figura del cual el bautismo que ahora corresponde nos salva no quitando las inmundicias de la carne sino como una demanda de una buena conciencia delante de dios por la resurrección de jesús el cual está a la diestra de dios habiendo subido al cielo estando a él sujetos los ángeles y las potestades y virtudes